Bienvenidos a un nuevo avance de La Isla de los Famosos. En una entrevista, Wilder Medina manifiesta que se siente muy feliz con su experiencia en Survivor La Isla de los Famosos, que le dejó grandes enseñanzas que marcaron su vida y que le ayudarán a mejorar cada día. Que se lleve a cada momento vivido en la isla, que conoció a otro Wilder Medina, una persona capaz de romper obstáculos, que está hecho de fortaleza y valentía, que no se rinde a la primera derrota, que es una persona luchadora y que siempre se preocupa por los demás. Wilder manifiesta que le encantó cada prueba y que supo disfrutarlas, que cada prueba lo llenaba de mucha adrenalina porque deseaba ganarlas, que conoció grandes personas y que las lleva en el corazón como Leiter, Federico, Alina, que son excelentes seres humanos. También le preguntan que qué pasó con Katherine. Wilder manifiesta que lo que pasó con Katherine fue momento de competencia, que él le exigía mucho en las pruebas, porque siempre ha tenido mentalidad de ganador y que se angustiaba cuando iban perdiendo y que le hablaba un poco fuerte, pero que se ordena el momento para que diera lo mejor. Wilder manifiesta que siempre ha valorado todo lo que tiene, pero que ahora valorará más cada cosa, el poder bañarse, comer, tener una cama limpia, tomar su café y aprender a amar cada día más a su familia y disfrutarla. Y que toda esa experiencia le sirve para compartirla en su día a día, pues Wilder da charlas de superación personal. A Wilder también le preguntaron que si ya era momento de salir de Survive por la isla de los famosos. Wilder manifiesta que sí, que ya de tanto perder todas las pruebas estaba muy angustiado, que a todos nos puede pasar, que si uno pierde y pierde siempre, eso genera problemas y más cuando se están haciendo las competencias en equipo y que si se aguanta hambre, es peor la situación porque no tienes energía. Que los triunfos siempre dan alegrías y más unión en los equipos. Que el equipo Amazonas no lo vivió y que cuando no se viven las cosas es fácil juzgar y criticar.